5 y 55 de la mañana, está el sol, mira, uy Diosito, está temblando, mira, mira, mira cómo está temblando, mira cómo... mierda, mierda conchas terremoto Lima, eso no es nada lo que estamos viendo es un terremoto bien fuerte Mamá, mi mamá está en el baño Me acabo de acordar Muy fuerte Es un terremoto Cinco Mercalli Terremoto, Cinco Mercalli Sismo leve es reportado por un usuario